Hola mi gente bella, por aquí estamos otra vez con otro nuevo video más. Ahí está mi mamá, pues hoy va a ser un mosh con ator, ¿verdad? Un mosh con ator. Un mosh con ator. Un mosh con leche. Ajá. Así es, hola amigos. No, me da mucho el teléfono, por favor. Hola amigos, ¿cómo están? Esperemos que se encuentren bien en donde quiera que estén, ¿verdad? Que Dios me los bendiga. Pues como dijo Francisco, el día de hoy vamos a hacer lo que es un mosh con leche. Con ator. Ajá, ya que las lluvias aún no paran, ¿verdad? Entonces le vamos a poner por acá canela. Yo tengo canela en raja, le voy a poner por acá una raja de amarrillita. Cuando va a tener su palo de canela grande ya no va a tener que aguardar, solo ir a cortar. Ajá. Entonces por acá tengo ya mi olla en el fuego. Y miren, este es el mosh con leche que yo voy a preparar ahora. Entonces, yo voy a estar haciendo esta avena de mosh, dice hojuelas de avena. Y la cual pues este lo vamos a poner acá, ¿verdad? Sí. Acá en la ollita. Es la avena bien rica. Sí. Hay de cinco tipos, ¿verdad? Ah, sí. Ya que las lluvias pues no paran. Ajá. Y ahí viene otra vez el agua. Sí. Me dijo, no manía mucho ahí. No, mene. Este. Sí, yo ahí se quitó un poco pero ya volvió. Entonces le vamos a poner una bonita cantidad para que no salga muy ralo, ¿verdad? Ni muy espeso. Ajá. Porque si sale muy espeso pues no, no se le toma mucho a solito, sino que sale la pura avena, ¿verdad? Ajá. Entonces esto lo vamos a poner por acá a hervir un poco, ya que esta avena es entera, no es molida. Miren, ahí están los pozos. Sí, como hay frío. Ajá. Entonces está algo heladito. Le dije yo a Francisco, vamos a hacer una avena con leche. Casi todo el día ha pasado de bien. Sí, todo el día, toda la noche de ayer y todo el día de hoy. Y entonces pues esta tormenta está duro, ¿verdad amigos? Sí. No dejan, no dejan hacer nada, esto de ir a lavar un poquito atrás. La tormenta Julia pues está pegando duro aquí en Guatemala, ¿verdad? Sí. Bueno, es mucha lluvia. La verdad no, bueno aquí donde vivimos gracias a Dios no se ven desastres, no se ven cosas así, pero sí hay mucha lluvia. Sí, como lluvia en todo el país. Sí, entonces la lluvia pues también nos afecta un poco, ¿verdad? Porque no nos da chance a salir hacia afuera o ir a hacer algo porque está lloviendo. Sí. Pero gracias a Dios tenemos un techo donde está, eso pues le agradecemos completamente a Dios, ¿verdad? Y a todas las personas. Entonces le digo al chico, vamos a preparar un mosh con leche, ya que gracias a Dios compramos una bolsa de mosh, una bolsa de leche. Esta es leche en polvo. También venden leche en, así en, ya hecha, ¿verdad? En líquido, en vaca. Ajá. De vaca pero solo cuando ordeñan. Pero de ahí para allá media vez no están ordeñando las personas, no, la venden. Bien venden pero por cajita de esas son caras. Ah, no, pero eso no, esa no es pura leche. No. Es pura leche, pero esa no, ya no, para comprar de esa mejor se compra de esa. Ajá, esta es más barata esa. Ajá, es más económica. Ahí está mi mamá mía, amigos, ahorita les voy. Pueden ver. Así es, hay que menearlo porque ese se pega. Sí. Pero no lo menea, así hace unos bozoques hacia abajo. Ya se vino otra vez el agua, ¿verdad? Ya se vino la lluvia otra vez. Ahorita les voy a enfocar ahí, amigos. Sí, la le pusimos. Vamos a poner este azúcar pero todavía no. Y la leche después, ¿verdad? Ah, la leche después, sí, pues. Se vino el agua otra vez, andale. Ah, sí, mirad. Vamos a ver. Pueden ver, amigos. Ya ahí está. Como pueden ver, está lloviendo, ¿verdad? Ahí se mira. No he dejado llover, solo un momentito como... Ey, ahora dejó de llover. Pueden ver, pues, allá. Necesito voy a ir a enfocar ahí donde mi mamá. Sí, ahorita van a... Van a esperar que herva y le van a echar la leche, ¿verdad? Sí, ahorita todavía no. Por eso, van a... Hay que esperar que herva. Sí, hay que esperar que herva. Ahorita le voy a... Ay, sobrer la leche acá, ¿verdad? Le voy a poner algo para que saquemos el sabor, ¿verdad? Sí. Porque entre más se le pone, más rico sale. Ya va a hervir, ¿verdad? Ya, ya va a empezar a hervir. Esta, como es leche de bolsa, La disuelvo ahora. Porque si no la disuelvo, se me hacen borroques ahí entre... Entre lo caliente. Ah, sí. Ahora, ninguna leche de líquido, solo se vacía. Sí. Entonces, le voy a poner a esto, mi secreto. Yo, mi secreto, le digo al ator que le pongo lo que es un puño de sal. Ah. Este es el secreto de mi... De mi ator. A ver, le pones un puñito de sal, sale, pero... Calidad. Sí, ¿verdad? Ajá, no sale salado, sino que sale bien rico, le da buen sabor. Ese puñito de sal. Oh. Ajá. Sí, eso va a estar hirviendo, ¿verdad? Ya, mira cómo se hizo espumaralo. Ahorita le vamos a dejar caer la leche, mira. Ahí va subiendo, ¿eh? Ahí va subiendo. Eso sube. Como es juego. Mira, vamos a apagar la leche. Entonces, ahí se bajó. Mira, ya no subió igual. Sí, ya no subió. Ajá. Va a salir rico. Ese ya huele. La canela le da buen... ¿Verdad? ¿Cómo se ve? No sé. Ya estaba aquí. Ya ha cambiado color. Ajá. Está rudo, me hacen las tripas y ya se lo vean. Como huele, ¿verdad? Ajá. Acá le vamos a dejar un poco de azúcar. Sí. Para darle el sabor. El sabor chapín. Ajá. Sí. Claro. Eh. También... La leche es mushy, avena entera. Ah, sí. ¿Verdad? Ahí es de azúcar. A ver, así como la leche se puede también con arroz, todo eso, ¿verdad? Ah, sí. No. No, esa no. La leche, sí. Ajá. Ah, yo pensé que la avena. No, la avena, ¿no? No, la leche. La leche, sí, se le puede poner arroz, ¿verdad? Ya. Ajá. Y así como ahí, solo habíamos puesto el agua, lo que es este, le habíamos puesto el agua y a cocer el arroz. Ya cuando el arroz está hirviendo, se le deja caer la leche, así con canela y así hacia arroz con leche. Sí. Ajá, pero... En la escuela antes, cuando daban comida, cuando íbamos día a día, daban arroz con leche, a veces, y a veces daban banano, a veces picolis con huevo. Les variaban, ¿verdad? Ajá. Y daban lo mismo día a día. Ajá. Ya está lloviendo, ahorita está lloviendo otra vez. Ajá, los patados corrían, a decirle al profe, yo me llevo la cubeta. Porque llevaba todo, ¿no? Ajá, porque a veces sobraba. Sí. Si sobra, sí, si no sobra, no. Yo ahora ya no ganan nada. Ya no. Ahora ya no ganan nada. Yo el último día que fui yo, como ya no hemos ido, el último día que fui a hacer física, sí dieron unos panes. Ah, le dieron panes, ¿usted va a sonar? Ajá, porque era el 1 de octubre. Ah, porque era el día de hoy. Ajá, solo eso. Si no, no le dan nada. Pero no a todos le dieron lo mismo, a otros le dieron comida. No a todos los maestros dan diferentes refacciones, ¿verdad? Ya a los más pequeños sí le dieron más comida. Ahora a los grandes solo refacción. Sí, porque a los más pequeños le daban remando el, ¿verdad? Ajá. Ay, mira, pues. Sí. No, ya no le dan nada así día a día. Vean, amigos. Se puso bien blanquito. Ahí está, ¿ver? El mosco con leche. Mosco con leche. Avena, avena molida. No, esa no es avena molida, esa avena entera. Ahí es avena molida. Ajá. A mí sale bien rica. ¿Igual sale? Bueno, amigos, pues yo cocinando por acá una rica avena o mosco, como le llamen. No sé si en otro lugar lo conocen. Yo creo que sí. La leche sí, ¿verdad? Bueno, esto lo está a otro lado. Miren, aquí está, ¿verdad? Hay huaquera. Cuaque. 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 Aquí está el nutremal. Este tiene avena de grano entero, hierro, vitamina A y calcio. Oh, sí. Entonces, esto lo estoy cocinando yo a mis hijos, aprovechando de que está heladito y ellos pues tienen ahí un poquito de frío, ¿verdad? Sí. Entonces, por acá les voy a hacer dos batolitos para que disfrutemos acá en casita, ¿verdad? Ya que no podemos salir y ahorita pues siempre hemos tomado fresquito así de vinagre o agua pura con hielo, pero ahorita se antoja algo calientito por la misma lluvia. Sí, ¿verdad? No podemos tomar agua así de agua helada porque le da más frío, sin echar hielo no hay calor. Ajá. Entonces ahora cuando hay calor se cae bien. Sí, así es mucha nutrición, amigo. Dios nos bendiga. Como ustedes pueden ver, ya va a salir. Ahorita lo van a sacar, ¿verdad? Sí, ya se me iba a tumbar ya. Ahí está, ¿verdad? Lo voy a sacar antes que se me tumbe, mirá. Ya sin fuego se baja. ¿Ah? Ya sin fuego se baja. A ver si ya sin fuego se le baja. Ahí está. Bueno, ya salió la avena con leche. Ahorita lo voy a tapar aquí porque se me va el humo para la lámina. Ahorita huele mal. Ajá, ahorita voy a servirlo para los niños para que se les enfríe un poco porque esto está caliente, ¿verdad? Sí, está calientito. Ajá, está caliente. Sí, ahorita ya lo sirvió mi mamá, amigos. Ahorita ya, por acá tenemos servido el vaso de Francisco, el de Maguita y el mío. Sí, entonces ya estamos tres por acá. Aquí está el mío. Sí. Aquí está el de Maguita y el suyo. Y el mío. Entonces por acá están ya los tres vasos de avena. Son tres, ¿verdad? Fueran cuatro, pero no están Juan. Sí, no están. No vino, ¿verdad? Bueno, él sabrá por qué no vino. Se tomó el día, pues está bien, ¿verdad? No, por la lluvia. Sí, por la lluvia, digo yo, porque ya vieron cómo está el día que llueve, se quita y así, pues, da ganas de estar en casita y tomar algo calientito, ¿verdad? Sí. Entonces, pues, está bien. Estuvo bien que tomó su día de descanso. Y, bueno, pues, que Dios me los bendiga, amigos. Y si él estuviera aquí, pues nosotros lo invitamos, pero no vino. Entonces, que Dios me los bendiga y que pasen un buen día. Así es, feliz día, adiós. Adiós. Adiós.